Hola queridos guapios, somos Jotel Loro y esto es... Y esto es, y esto es, y esto es, y esto es, probando pizzas congeladas, restaurante de Dr. Edgar Nueva receta, parte 2 Parte 2, correcto Bien, bueno, como ya empezamos con las otras de nueva receta, pues estas, estas le siguen Bueno, tenemos la pizza espinacci, de espinacas, espinacci, la pizza tono de atún, que siempre está el tono Y la prima, ah, y la especial, es especial, es como salami, es especial, parece que tiene champiñones, salami, jamuyo y salchichón Salami y salchichón no, no, tiene dos tipos de chorizos, ese y ese Es verdad Eh, ojo, os podéis verlo ahí, ah No hay pizza para tanto chorizo Bueno, vamos a empezar con estas de primera Oye, ¿qué hace esta aquí? De Carrefour, Carrefour A ver, en realidad las pizzas no son de Carrefour A ver, eh, el caso está en que no en todas partes ni en todos los formatos pone nueva receta Nueva receta, esta la vamos poniendo Entonces, claro, las busco en el Carrefour, las busco en el Carrefour Ah, esto es hielo, me creía que era un trozo de plástico Bueno, aquí la tenemos Bueno, dice que precalientes el horno a 220 grados y que la tengas entre 10 y 13 minutos Vale, ya tenemos las espinaches Y también me vamos a poner la tono La tono, que siempre está tono ¡Oh! ¡Oh! Sí señor ¡Sí señor! ¡Oh! En esos momentos podrías quitarle toda la cebolla Sí, verdad Porque está... Está ahí Pero no se la vamos a quitar, verdad ¿No se la vamos a quitar? ¡No! Ahí la tenemos Vamos con tiempo de horno para estas dos Tiempo de horno para estas dos Sí señor, para estas dos Vamos allá. Tiempo de horno, tiempo de horno, tiempo de horno. Vale, ya tenemos aquí dos pizzas, la de espinacas y la de atún. ¿Due las de ruedas o las quieres enseñar? Las enseño, ¿no? Ah, pues. ¿Tienes que decir algo especial? Vale, la espinacci tiene por cada 100 gramos, 215 kilocalorías, 11 gramos de grasas, de azúcares tiene 2,4, proteínas 7,2 y de sal 0,98 y son 390 gramos de pizza. Y la tono son 350 gramos de pizza y por cada 100 gramos tiene 227 kilocalorías, 9,7 gramos de grasas, de azúcares 3 gramos, de proteínas 10 y de sal 0,98. Vale. ¿Me das mi rodador? ¿Quieres un rodador? ¡Nuelo de ruedas! ¡Nuelo de ruedas! ¿Sí? ¿Empezamos? Ya había pensado, yo digo... ¿Qué? ¿Qué dices? Yo digo, empiezo a totar antes mientras estabas diciendo... No, no. No, no. Hubiera sido total. Oye. Hubiera sido total. Huele a tuna. Sí, se huele a tuna. Se huele a tuna. Hombre, sería raro que huele a otra cosa, ¿no? La barbacoa, ¿eh? La tuna que huele a barbacoa. Atún barbacoa. Atún barbacoa, ¿eh? Estaría brutal. Brutal. Atún barbacoa. Atún barbacoa. Atún barbacoa. Y espinachis. Espinachos. Alá. Ya está. Mira, me llevaba media pizza. Por ir por atrás. Por ir por atrás. Por ir por atrás. Tienes que levantar para que esto no te toque la pizza. Ah. O sea, tú ya tienes estrategia y todo. Después de tantos vídeos. Ya casi lo tengo, ¿eh? Vale. ¿No servís? Porfís. Sí, papá. Así es. De nada, mujer. De nada. Ya tengo para después. Claro, claro. Bueno, pruebas las espinacas. Bueno, enseñamos cómo ha quedado... La espinacosa. La espinacosa. La espinacosa. Así por delante, por detrás. Vale. Qué bien huele el atún ese, ¿no? Sí, el atún huele guaya. Y esta es la espinacosa. No está tan mala, ¿eh? No está tan mala, ¿eh? Tan mala, tan mala. No está. Diría que está buena y todo. Mmm. Ese quesito está bueno, ¿eh? Sí. Es que está bueno, ¿eh? Vale. Casi me has estado acabando ya y todo, ¿no? Sí, yo también. Pasamos al destrozvicio. Guay. Esta es que parece que tengo un poco de todo, señor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Mmm. Tengo el trozo perfecto. El trozo perfecto. No lo quieres probar con cebolla. Está bueno, ¿no? Sí. Mmm. Torno, torno. Oye, porque voy a hacer un poco de cebolla. Están muy, muy aceptables, ¿no? Sí. Están muy, muy aceptables. Vamos a enseñarles a... Qué precios crees que tienen. Ah, precios o precios al final. Precios al final, va. Las especiales, vamos. Especiales, especiales. Hombre, el consejito de siempre es que os esperéis a que, que refuerza que 3x2 o la segunda unidad a 50. Mmm. O algo así. Pero no garantizamos que esté el cartelito de receta nueva. Ah, vale. No lo garantizamos. Oye, pues este hay que ir con cuidado porque... Ya está deshecha. Está descongelada casi. Descongelada. Y se pueden quitar. Mira, así que es lo que tú tenías razón. Jamón, salami y chorizo o algo así. Sí, o salchichón. Bueno, puedo mirarlo, a ver. Vale. Que parecen salchichón, ¿sabes? Alá, que... En toda una manera he repartido los champiñones un poco... Eh... Queso. Salami. He visto salami. Mira, ves, ahí casi no hay... Jamón. Cocido. Champiñones. Pues no, peperonies. Peperonies. No es chorizo y peperonies. No, no, chorizo no. No, solo peperonies. Salas peperonies. Peperonies y salami. Salami, peperonies. Y jamón. Y jamón. Y los champiñones. Y los champiñones. Pues tiempo de horno, ¿no? Tiempo de horno. Vale. Tienes, 13 minutos. Bueno, a lo mejor está un poco menos porque ya tenemos... El horno calentito. El horno más caliente aún. Más caliente aún. Pues tiempo de horno. Tiempo de horno. Tiempo de horno. Tiempo de horno. Vale, ya tenemos aquí la especiales que es la última. Oh, la especiales. Puedes ir enseñando si quieres. Sí, la especiales. Esta es la especiales. Por debajo nos ha quedado. Oh. Esa parte nos ha quedado un poco, eh. No me enseñes. No me enseñes, ¿no? Se ha quemado. Se ha quemado por debajo. Con un trozo se ha quedado quemadillo. Voy cortándolo, va. Voy cortándolo, a ver. Voy cortándolo. Que huele bien, Lore. Sí. Me huele muy bien. Que, que huele. No te tocas las humedas, Lore. No. No, no, no. Que muy sucede es la pizza de sangre. Dame una cerveza. Gracias. No hay nada, Lore. Pues ir cogiendo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Un trocito que tenga, que tenga, que tenga, que tenga, que tenga de todo. Vale, la especial tiene, por cada 100 gramos, 236 kilocalorías, 11 gramos de grasas, de azúcares tiene 2,6, de proteínas tiene 11, de sal 1,3 y son 325 gramos de pizza. Esto tendría más o menos de todo, más o menos, no, en realidad no, le falta un tipo de chorizo, un salami o algo. ¿Sos salami es eso? Pues le falta el otro. El peperoni. El peperoni, ¿eh? Pues no, ¿eh? Pasa el peperoni, y este sí que tiene de todo, aunque se ha quedado un poquito, pero para esto me lo tenía que comer toda. Bueno, da igual, vamos a probar. Vamos a probar, ¿tú cuál quieres? Va, cógela. ¡Cógela ya! ¡Cógela! ¡Ay! ¿Qué ingles y yo eres? ¡Qué, qué! Creo que voy a probar lo que me faltaba para probar. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esta es la mejor de todas. La mejor de todas, ¿eh? Pero es que están buenas las 3. En esta parte están buenas las 3. En esta parte están muy buenas las 3. Muy buenas. Vamos a ver, ¿cuál es el top? Incluso, a ver. Hombre, yo pondría especial el primero. Especial el primero. Tono segundo. Tono. Y la tercera es la espinaca. A ver, tono segundo. Y la tercera es la espinaca. Pero están muy buenas las 3. Vale. Yo voy a hacer tu mismo top. Sí. El mismo igual. Y Bruno el mismo. ¿A que sí? Claro. Yo mismo, Lore. Vale, ahora nos faltan los precios. Los precios, vale. ¿Cuánto vale la espinaca es? Pues, oye, ¿sabes qué te voy a decir, Lore? Un precio aproximado. Aproximado, sí. Porque, claro. Te voy a decir por qué precios los puedes conseguir. Vale, ok. Vale, porque como compras de varios sitios. Pues, porque ¿cuánto precio los puedes conseguir? A ver, de no a mal, todas las Twixas valen lo mismo. Sí. Compres la que compres. Sí. Pero cambia un poco el precio donde la compres. Vale. Ah, por ejemplo, en el Consum, había una oferta que se te podía quedar en 3.79. 3.79, vale. Su precio original son 4.25. 4.25, en el Consum. Pero, sin embargo, en Carrefour las conseguimos por 4.09. 4.09. 4.09. En el Family Cash, pues, eso sí, costaba un 4.25 también, o 4 y pico seguro. Porque en el mes suena mucho. Lo que siempre, a lo mejor, Carrefour siempre está haciendo eso de 3x2. Ahí vamos. A segunda unidad está el 50, o la... Entonces ahí es posible que te salga más barato. Porque el 4.09, más el descuento, pues ya... Más o menos. Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Si no os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Si no os ha gustado el vídeo, suscribiros. Compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activa la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego, pichoritos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, pichoritos! ¡Jeje! 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 ¡Jeje!